La salida de Reino Unido de la Unión Europea fue respaldada por los legisladores europeos en una emotiva sesión, por lo que el viernes 31 de enero se consumará su salida del bloque europeo tras 47 años de anexión. Los eurodiputados ratificaron el acuerdo de retirada por 621 votos contra 49 tras un emotivo debate en la sede, donde luego de la decisión final cantaron a capela Old Lang Syne, popular canción escocesa entonada en momentos solemnes como despedidas. Con esto, el viernes a las 23 horas del tiempo local dejará el bloque. El presidente del Parlamento, David Sassoli, dijo que las dos partes deben prestar atención a las palabras del difunto partido laborista Joe Cox, hay más que nos une que lo que nos divide. Te vas de la Unión Europea, pero siempre serás parte de Europa. Es muy difícil decir adiós, por eso, como mis colegas, diré llegadere, agregó Sassoli. El viernes, de acuerdo con The Guardian, se proyectará un reloj con la cuenta regresiva de la última hora en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial y oficina del primer ministro. También, Nigel Farage organizará una celebración en la Plaza del Parlamento Británico, en el noroeste del Palacio de Westminster, donde los mástiles de bandera enarbolan los sindicatos.